... Con el sonido de las cuerdas en el barrio de la Astarria comenzó la conmemoración de los 476 años de la comuna de Santiago el sector que mezcla cultura y entretención fue escenario de uno de los recorridos organizados por la municipalidad para acercar el patrimonio a los vecinos. Yo trabajo aquí en el centro de Santiago, pero no conozco el barrio y escuché en las noticias la oportunidad de conocer el barrio. Tiene un poco de romanticismo, es muy moderno y es tranquilo aún. Me parece muy bueno, hay mucha gente de Santiago que no conoce sus sectores patrimoniales. Los barrios San Eugenio, Concha y Toro y Yungay también reunieron a vecinos. A estos se sumaron tours especiales hacia los edificios patrimoniales y diversas exposiciones en los alrededores de la Plaza de Armas. Para las autoridades la fecha también implica desafíos, sobre todo en materia educacional. Tenemos que trabajar en un Santiago seguro, en un Santiago limpio, en un Santiago inclusivo. Aquí en la comuna de Santiago no sobra nadie y eso es tan importante. También una meta que tenemos es recuperar la educación pública. Durante los últimos años vimos como nuestros colegios perdieron la excelencia. Queremos que Santiago vuelva a ser la cuna de la educación pública como siempre lo fue. Un salud por el aniversario y el tradicional cañonazo de las 12 marcó el inicio de la tarde en el Cerro Santa Lucía. Además, en una ceremonia protocolar en la terraza Caupolicán, se entregó por primera vez la condecoración Fundación de Santiago, esta vez al Cuerpo de Bomberos por la labor en el centro y sur del país, combatiendo los incendios forestales. Estoy muy contento, representando al Cuerpo de Bomberos Santiago, de que la municipalidad primero haya instituido una conmemoración con motivo del aniversario de la fundación de Santiago y más contento aún de que la primera institución que se hizo acreedora a ella fue el Cuerpo de Bomberos Santiago. La recibo con mucha humildad, con mucha alegría. Ambiente solidario que también se replicó en el Parque O'Higgins al finalizar la jornada. Cientos de personas llegaron con alimentos no perecibles y artículos de aseo para ayudar a los damnificados por los incendios forestales. Luego pudieron disfrutar del festival Vamos Chile Alto al Fuego, que congregó a más de 25 artistas en el escenario del Movistar Arena. Daniel Herrera, CNN Chile.